Hola gente como están, espero que estén bien. En este video vamos a ver como instalar Thermux X11 en Android. Para esto se requerirá de Android 7.0 o superior. También una aplicación en la que podamos visualizar el entorno. Se puede usar VNC Beaver, Xserver XSDL o Android Xserver. En este video se usará VNC Beaver. Evidentemente también requeriremos de Thermux, pero no el que esté en la Play Store, ya que este por problemas técnicos ya no se actualiza. De hecho si nos vamos a la Play Store nos dirá que no usemos esta versión y nos dará un enlace que al final nos llevará a la F-Droid. Aparte de esto se recomienda tener al menos un GB de espacio de almacenamiento libre, dependiendo de lo que se vaya a instalar. Como ven ya lo tengo instalado. Al final se deberán crear con dos aplicaciones. Una de ellas es Thermux y la otra VNC Beaver. Primero abren Thermux. Luego de eso tendrán a su disposición un intérprete de comandos, en el que pueden poner comandos y sentirse hackers. Ok, no. Lo primero que van a hacer, van a poner el comando pkg install x11 repo. Luego de eso van a instalar TigerVNC. Luego de que ya se haya instalado todo, van a poner vnc server barra localhost. Les pedirá una contraseña. Si les aparece esto, significa que lo hicieron bien. Ahora lo que van a hacer, van a poner export display, signo de igual y entre paréntesis 2.1. Después de eso, si se van al VNC Beaver. Primero tienen que agregar una conexión con el signo de más. Ponen 127.0.0.1.590. Y al final, el host que les dio, en este caso 1. Ahora, ya está lista su conexión. Pero si se conectan, les va a salir una pantalla en negro. Esto es porque aún no han instalado el entorno de escritorio. Para esto, si nos vamos a la wiki de nuevo. Y bajamos. Veremos lo que podemos instalar. Está disponible Fluxbox. Openbox. Xpc. Lxqt. Y Mate. Cada entorno tiene comandos distintos. En este caso, vamos a instalar Xpc. Para eso, instalamos Xpc4. Así se llama el paquete. Y ahora, vamos a instalar Xpc4. Y luego de eso, vamos a abrir Nano. Vamos a abrir el archivo .vnc. Startup. Aquí veremos un archivo de configuración Vamos a quitar lo que no empiece con un signo de numeral Y luego de eso vamos a poner Start xpc4i Después de eso ctrl o para guardar Y ctrl x para salir Aquí comete un error Y es que me intenté conectar A un servidor que ya estaba iniciado Y por eso me se dio la pantalla de negro Así que primero instalé ater Porque si no no podía tener una terminal En la interfaz gráfica Y luego volví a iniciar el servidor Pero esta vez Se inició con el segundo número Porque era el segundo servidor iniciado Y ya me pudo conectar Pero como ven Parecen los gráficos de una Gameboy Color Así que para poder poner los gráficos correctamente Se van a la i en la barra Y en calidad gráfica Le van a poner alta Como ven ya se ve bien Presionando el botón este Pueden hacer que ya no se muestre de nuevo la barra Pueden cambiar también la resolución de la pantalla En caso de que se desabote bien No recomiendo resoluciones altas Porque si no las letras se verán muy pequeñas Y será muy incómodo de usar Luego de esto El entorno de escritorio ya estará instalado Y lo podrán usar como si en una PC Con el que FSD se tratara Ya por último Cabe aclarar que se pueden instalar paquetes y programas Pero no van a ser los mismos Los que en una PC Por la diferencia de arquitectura Bueno eso fue todo No olvides darle like Y suscribirte si te gustó el video Tampoco de comentar Si quieres que hable un tema distinto Ni de seguirme en mi página de Facebook Si quieres interactuar conmigo Eso fue todo Adiós